¿Cuáles son las relaciones étnicas en Estados Unidos? Las relaciones étnicas en Estados Unidos han sido problemáticas no ahora, no en el 2015 ni en el 1915. Se remontan a la colonización por parte de los ingleses de lo que posteriormente fue Estados Unidos o es Estados Unidos. Son problemas que tienen un trasfondo de un modo de producción que era salvaje, bárbaro, la llamada esclavitud. En donde los europeos llevaron a América, a las costas americanas, desde Brasil hasta Estados Unidos, pasando por el Caribe, centenares de miles de esclavos africanos. Ellos fueron sometidos a las formas más terribles de explotación y super explotación. Ese sistema fue formalmente abolido en Estados Unidos en 1865. Sin embargo, vemos que hoy en día los afrodescendientes siguen bajo el estigma de la esclavitud y eso se ve en forma constante. Apenas este año, 2015, se han dado incidentes en que ciudades enteras han sido objeto de protestas por el abuso de las autoridades, tanto judiciales como policíacas y por supuesto detrás de eso, todo el engranaje económico-político que da lugar a la existencia de Estados Unidos. Estados Unidos está concebido como una sociedad que ellos llaman racista. Si uno ve los censos que realizan cada 10 años, las personas tienen que identificar si son blancas, negras o de otro color. Si uno va a la escuela, uno tiene que identificarse con uno u otro color. Ellos mismos se encargan de mantener esa forma de convivencia activa porque es una manera de someter, dominar a ese sector de la población que es una población muy importante, representa cerca del 15% de la población total. El hecho de que se discrimine y se explote y se castigue de esta manera tan violenta a la población afrodescendiente es parte del sistema capitalista que no excluye de esa forma de explotación a otros grupos como los llamados hispanos, que también es una categoría censal en Estados Unidos, así como otros grupos como lo que ellos llaman entre comillas la basura blanca, white trash y muchos otros grupos que son objeto de discriminación como parte del sistema capitalista, que por lo que estamos viendo en estos días, en este principio del siglo XXI, es que se van a dar cambios muy importantes. Ahora, ¿cuáles son esos cambios? ¿Cómo van a afectar la vida de los norteamericanos? Es algo que todavía no podemos predecir. Cuando hablamos también, para terminar, de estos problemas que tiene muy serios la infraestructura social norteamericana y que no ha podido resolver ese problema étnico, no debemos olvidarnos que en nuestra región, en nuestra América, también tenemos problemas similares, en donde por razones, especialmente en el caso de los afrodescendientes, que pasaron por el mismo periodo de esclavitud durante la colonia española, durante parte importante de los tiempos ya post-independencia, y hasta el día de hoy, en muchos, en todos los países donde existe población afrodescendiente, son objeto de discriminación y de explotación, super explotación. Bueno, yo no, la verdad es que de repente es un poco prematuro decir si son formas nuevas o si son formas viejas, este tipo de protesta se remonta a las luchas que llamaban de los derechos civiles de la década del 50 y 60 del siglo pasado, en donde figuras como Martin Luther King se destacó encabezando protestas pacíficas. Ahora, por otro lado, estaban figuras como Malcolm X o las Panteras Negras que planteaban que la lucha de los afrodescendientes tenía que ser mucho más efectiva, enfrentarse a las autoridades, y si era necesario enfrentar la violencia con la violencia, entonces eso debía hacerse. En la actualidad vemos que es una combinación de ambas cosas, pero yo creo que debemos esperar a este verano, porque los veranos en Estados Unidos son terribles, la gente en las grandes ciudades se sienten como si estuvieran ratoneras, y efectivamente se puede prender la chispa y Estados Unidos puede tener que enfrentarse a unas protestas u otras formas de movilizaciones que van a permitirle a los afrodescendientes expresarse y exigir que sean considerados ciudadanos iguales a los demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!